Ella no baila, con ese swing yo se lo pido, ella no baila Mira que lindo, si yo se lo pido, ella no baila Ella no baila, ella no baila Si yo se lo pido, ella no baila Báilalo, vamos a bailar, báilalo, vamos a gozar Báilalo y que lo gozé